Camilo se está muriendo Camilo se está muriendo Pero Camilo se está muriendo Vamos a rezar San Benito, patrón de los negros Te pido mi ayuda sin este dolor O si ha muerto Camilo, negrito El rey de la rumba, el rey del tambo Si ha muerto Camilo Todo el mundo lo llora Pobre negrito Deja a diez hijos También a su suegra Todo el mundo al velorio A tomar chocolate Con su buena galleta Pobrecita su piuda Quedo en la miseria Pobre negrito Tan bueno que era Deja a diez hijos También a su suegra No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos!